Hola a todos, vamos a seguir con esta cuarta parte del curso de Python. Ya hemos visto en líneas generales cómo hacer diversas tareas con SciPy, como por ejemplo hacer integración numérica, integrar ecuaciones diferenciales ordinarias o hallar soluciones de ecuaciones algebraicas no lineales. Ahora vamos a ver otra tarea muy común que es hacer ajustes o interpolaciones unidimensionales básicos. Para eso voy a aprovechar un artículo que tengo escrito en nuestro blog que es Pybonacci donde escribimos todo tipo de artículos y tutoriales sobre cómo utilizar Python en entornos científicos y aquí es donde describo con mucho detalle cuál es la teoría que hay detrás de todo eso y todos esos ejemplos. Voy a reproducir un poco ese artículo, pero si alguien quiere profundizar un poco más, pues no tiene más que acudir aquí. Para empezar, vamos a empezar con un ejemplo de interpolación. ¿Cuáles son las funciones de interpolación que me ofrece SciPy? Pues en primer lugar lo que tengo que hacer es importar el paquete interpolate como ya hemos hecho con otro tipo de paquetes. Si de nuevo, como he hecho antes, escribo el nombre del paquete, un punto y la tecla tabulador, pues veo aquí todos los miembros que contiene ese paquete que me dan una pista de cosas que yo puedo hacer. Por ejemplo, estoy viendo que hay multitud de tipos de curvas spline que se llaman, que puedo utilizar. También algunas funciones del paquete feedback, que es lo que utiliza SciPy por debajo para hacer interpolaciones. Interpolación en una dimensión, dos dimensiones, polinomios de Lagrange, etc. Pero primero, vamos a ver un poco de teoría básica de interpolación y vamos a ver un ejemplo clásico que se suele poner para demostrar que la interpolación polinómica sin más tiene muy escasa utilidad y apenas se utiliza. Aquí lo que estoy haciendo es, por un lado, importar la función varicentric interpolate del paquete interpolate de SciPy, donde yo lo que voy a hacer es interpolar una serie de puntos con un polinomio cuyo grado dependerá del número de puntos que yo tenga. Si tengo n puntos, pues el polinomio será de grado n-1. Y aquí estoy poniendo el clásico ejemplo de Runge con una función con unas ciertas particularidades que ahora veremos. Si elijo 11 nodos de interpolación y pinto los puntos desde menos 5 hasta 5, aquí estoy evaluando esa función de Runge en esos puntos y después, en esta yx y esta y, estoy pintando la función interpolada que me sale al final. Si evalúo esto y veo este ejemplo, aquí veo uno de los problemas fundamentales de la interpolación. Esta es la función original, la que he pintado aquí a línea discontinua, pero si yo solo he obtenido los puntos que tengo aquí y son los puntos que luego quiero interpolar, en este caso, si tengo 11 puntos, estoy empleando un polinomio de grado 10 y ya veo que en los extremos este polinomio oscila muchísimo. Si yo escogiese, por ejemplo, un número de puntos superior, pues vería que el polinomio oscila todavía muchísimo más y que no es estable el carácter de la interpolación. Si, por ejemplo, quisiese mitigar de esto de alguna manera, podría utilizar nodos de Chebyshev. Al final, en lugar de escoger los nodos aquí espaciados que estoy haciendo aquí, donde cada uno de los puntos tiene una distancia que es igual a la de los otros, pues podría escoger unos nodos que tuviesen una función de distancias distintas. Si hago esto aquí, no me voy a detener porque al final esto es código mat.lib normal. Aquí veo comparado, por un lado, la función que he hecho yo arriba y por otro lado, cómo quedaría la interpolación si utilizo nodos que no son equiespaciados. Al final, esto no es ninguna varita mágica porque en el fondo yo no puedo seleccionar muchas veces cuáles son los puntos de interpolación que yo quiero, sino que son unos datos que a mí me vienen dados por las condiciones de mi problema o los datos que yo he recogido, por ejemplo, de un sensor o de mi experimento, etc. Con lo cual, esta estrategia la vamos a abandonar inmediatamente. Al final, lo que vamos a utilizar es la función interpolated univariate spline. Como ya hemos visto antes, el paquete interpolated tiene multitud de polinomios que yo puedo utilizar para hacer esas interpolaciones y yo, de momento, voy a coger este. Lo que me va a permitir es, por un lado, hacerlo solo en una dimensión porque también ofrece polinomios splines para varias dimensiones y por otro, no va a aceptar, digamos, ningún parámetro de suavizado. Si utilizase estos univariate spline, sí que podría ajustar, por ejemplo, si alguno de esos puntos lo puedo eliminar para que la interpolación me resulte más suave, pero no nos vamos a entretener en eso. Aquí he definido una serie de puntos y los estoy asignando a valores X y a valores Y. Después simplemente los estoy representando en esta gráfica de aquí, ¿de acuerdo? Estoy representando esos puntos X e Y y si pongo aquí una X, lo que me está dibujando MacLotley son unas cruces. Esta parte de aquí es una abreviatura que significa el grosor del borde del marcador, con lo cual lo que estoy ajustando es el grosor de estas cruces que yo estoy viendo aquí. Y por otro lado, estoy viendo esa interpolación como la puedo realizar. En primer lugar, tengo que definir un dominio donde yo quiero evaluar esa función de interpolación que en condiciones normales tiene que ir desde el punto más a la izquierda hasta el punto más a la derecha porque si me salgo del dominio mis funciones de interpolación ya no tienen sentido. Y aquí, como digo, desde el mínimo hasta el máximo con mil y un puntos. Y aquí es donde está sucediendo esa interpolación. Por un lado, aquí estoy utilizando en realidad una función que pertenece a NumPy que lo puedo utilizar para hacer interpolaciones lineales o lo que es lo mismo de grado 1. Y por otro lado, aquí estoy utilizando la función interpolated univariate spline. Si yo quiero ver aquí los argumentos de este tipo de splines, al final lo que veo es que le tengo que pasar esta serie de puntos donde yo quiero hacer esa interpolación y por defecto me va a construir un spline cúbico. Yo puedo ajustar este parámetro k para que, por ejemplo, me construya un spline cuadrático o otro tipo. Si yo quisiera sustituir esto aquí para olvidarme de esa función de NumPy, yo podría ajustar aquí k igual a 1 y de esa manera estaría obteniendo una interpolación de grado 1, es decir, estaría uniendo los puntos con rectas simplemente. Y aquí, como veo, obtengo exactamente el mismo resultado. En rojo estoy pintando la interpolación lineal que es la que he hecho aquí al principio con k igual a 1 y en amarillo pintando la interpolación con un spline cúbico que sería lo mismo que si escribo aquí k igual a 3 y de esa manera puedo interpolar datos en scipy de manera muy sencilla. Otra cosa que nos puede interesar es hacer un ajuste a unos datos que yo tenga. En ocasiones me interesará más la interpolación pero en otras ocasiones por ejemplo si estoy tomando datos de un sensor que yo sé que deben de tener un carácter lineal uno con respecto al otro pues me puede interesar hacer una regresión lineal o si yo sé que mis datos se ajustan a otro tipo de modelo diferente pues puedo intentar diseñar ese modelo y ver cómo se ajusta. Por ejemplo supongamos que quiero ajustar datos que se ajustan a ese modelo. ¿De acuerdo? Al final yo sé que los datos de x y van a seguir esa ecuación y lo único que tengo que hacer es averiguar cuánto valen esos parámetros a, b y c. De este modo lo que tengo que hacer es escribir esta función donde el primer argumento va a ser esa x y los siguientes argumentos van a ser esos parámetros extra con los que yo quiero ajustar para ver cuáles son los valores exactos. Y aquí lo que estoy haciendo es utilizar la función curveFit. Si yo importo esta función para averiguar antes de nada un poco más sobre ella lo que tengo aquí es que los argumentos que tengo que incluir son por un lado la función que me representa mi modelo y como vemos aquí en la descripción utilizará un modelo de mínimos cuadrados no lineal para ajustar esa función. Por otro lado los datos x y de esos puntos que me van a servir a mí para hacer ese ajuste. Por un lado para como no tengo unos datos reales lo que he hecho ha sido designar unos valores nominales de esos parámetros que va a tener la función 2,5, 1,3 y 0,5 y estoy creando esos datos ¿de acuerdo? aquí estoy haciendo un lean space pero al final solo de 12 elementos entre menos 2 y 4 y estoy evaluando mi modelo en ese dominio que yo he definido con esos parámetros nominales y además estoy añadiendo un ruido normal que lo que va a hacer es perturbar esa función para que luego el ajuste tenga mucho más sentido. Obviamente no voy a obtener exactamente esos mismos parámetros pero se van a alejar mucho porque no se van a alejar mucho porque el ruido es pequeño. A continuación lo que hago es llamar a la función curveFit la función curveFit como ya he dicho tengo que pasarle la función y esos datos x y que yo he seleccionado antes al final lo que voy a tener es 12 puntos en la x y 12 en la y la función curveFit si yo ejecuto esto de nuevo para ver qué es lo que devuelve lo que me va a devolver es por un lado los valores de esos parámetros que han sido resultantes del ajuste y por otro lado una matriz de covarianza que me puede servir para ver cuál ha sido el error digamos que he cometido al realizar ese ajuste si yo quiero representar estos resultados por un lado voy a representar cuál sería la función sin ruido es decir mi modelo con los parámetros nominales que yo he elegido por otro los puntos que yo he obtenido y por otro la función que yo he ajustado al final con los valores de los parámetros que me ha dado la función curveFit justo arriba si ejecuto esto al final lo que veo por un lado la función digamos nominal sería esta línea discontinua de aquí por otro los datos que son esos puntos a los que he añadido ruido serían esos círculos y por otro el ajuste final sería esta línea amarilla que se parece mucho a ese modelo nominal pero obviamente no es igual y hasta aquí hemos visto ya un abanico bastante amplio de cosas que podemos hacer con SciPy os recomiendo que si queréis saber más cosas no dudéis en acudir a nuestro blog leer los tutoriales o la documentación que tenéis disponible en internet o preguntarnos directamente a nosotros en el siguiente vídeo veremos algunos conceptos finales para cerrar un poco el curso y recapitularemos sobre todo lo que hemos visto en el próximo vídeo Gracias.